Los amigos hablan de tu piel morena Que cuando caminas echa candela Que te compraste un vestido nuevo Cuando te lo pones tiembla hasta el cielo Las amigas dicen que estás cambiada Que se ve tristeza en tu mirada Que te quedas callada cuando me nombran Eres solo una sombra y te digo que No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Y te equivocaste y te digo que No voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo ni tu amor Los amigos dicen que estás tan bella Que cuando apareces no hay estrellas Que te vieron bailando la noche entera Todos te trataban como una princesa Las amigas cuentan que te ves delgada Y a veces lloras por casi nada Te molestas y no te complace Todos tus caprichos y yo digo que No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Y te equivocaste y te digo que No voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo ni tu amor No voy a mover un dedo No voy a mover un dedo Tú te lo buscaste Y te equivocaste y te digo que No voy a mover un dedo Por tu maldito orgullo Por tu maldito orgullo Yo no quiero nada tuyo ni tu amor No voy a mover un dedo No voy a mover un dedo Te lo buscaste Y te equivocaste y yo digo que No voy a mover un dedo